La celebración del Día de los Muertos es para los mexicanos una de las celebraciones más importantes que tenemos en nuestra cultura porque conmemoramos a las personas que ya no están, conmemoramos a nuestros muertos a través de una ofrenda donde ponemos comida y donde ponemos cosas que para nuestras personas que ya no están eran importantes. La tradición viene desde la época prehispánica y se supone que surge porque esta temporada es en la cual se recolecta la cosecha de los campos y hay abundancia en maíz, en frijol y en lo que siembran, entonces hay los medios para poner la ofrenda. Se supone que la ofrenda tradicional cuenta con elementos importantes que hacen que tenga veracidad. Dentro de la ofrenda existen elementos importantes para nuestros muertos. Una de las cosas importantes es un camino de velas que significa que alumbras al muerto hasta llegar al altar. También dentro de ese camino ponemos flores de zempasúchil, flores de zempasúchil porque tienen un olor muy peculiar y se supone que el muerto puede reconocerlo y llegar al altar. Dentro de ahí también es muy típico un pan de muerto, siempre va dentro del altar. El altar, atole o champurrado y algunas de las comidas típicas que le gustaban a la persona que se le está haciendo el altar. Generalmente el altar en la parte principal lleva la foto del difunto, puede ser para un solo difunto o podemos colocar diferentes imágenes, diferentes fotos y a cada uno ponerle lo típico para él o la comida que más le gustaba. Este gesto nos hizo sentir como en casa, nos hizo sentir que no estamos tan lejos. Nos hizo sentir esa nostalgia que tal vez ya veníamos pensando días atrás antes de que empezaran estas fechas. Para mí fue muy bonito que hicieran este gesto para nosotros, para recordar el Día de Muertos. Es un día muy familiar, yo lo comparto con mi familia, recordamos a los familiares difuntos, comemos pan de muerto. Hay varias familias que van a los panteones y le llevan la comida a los familiares difuntos, la comida que les gustaba. Y pues se siente muy bonito porque en sí recuerdas las fechas que has pasado con tu familia. Nosotros estando aquí, por ejemplo, agradecemos mucho por parte de la universidad que hayan celebrado este día que es tan especial para nosotros.